Bueno, la vasectomía es un procedimiento que se hace en el hombre con la finalidad de tener una cuestión de ya no tener hijos. Básicamente lo que se hace es una pequeña incisión a nivel del escroto, el escroto es la capa que nos envuelve lo que son los testículos, se hace una pequeña abertura entre unas pinzas, previamente se pone un poquito de anestesia local, es una anestesia únicamente local para que obviamente el paciente no sienta ninguna molestia al momento de hacer la manipulación, se localiza lo que es un conducto tanto del lado izquierdo como del lado derecho, se procede a ligarlos primero y luego a cortarlos, es un procedimiento que no es reversible, cuando se hace el procedimiento ya está bien considerado, está bien consciente el paciente que ya no puede tener hijos después del procedimiento, es un procedimiento que a diferencia de las mujeres la recuperación es muy rápida, prácticamente el paciente sale así como entró al quirófano, así sale directamente del procedimiento, sale caminando sin prácticamente complicaciones, un poquito a lo mejor de molestia, un poquito de ligero dolor al paso de la anestesia, pero que con un poco de hielo a final de cuentas se cede un poco la inflamación y a lo mejor un poquito el dolor, obviamente se tiene que dar analgésico y antiinflamatorio también para que prevenga un poquito la cuestión del dolor leve que tiene, pero afortunadamente la recuperación es muy rápida, alrededor de dos o tres días el paciente ya prácticamente está en sus actividades normales. Bueno, anteriormente cuando inició todo esto sí se hacía con bisturí, se tenía que hacer a lo mejor una incisión, se abría y se localizaban los conductos, ahorita por el instrumental que se ha ido modificando y la tecnología ha ido avanzando, ya directamente la instrumental llega directamente sobre los conductos y era necesidad de hacer incisiones como se hacían antes, que a lo mejor sí era un poquito más prolongada la recuperación y más molesto para el paciente, en estos momentos prácticamente es rápidamente, es una cuestión de ambulatoria y la recuperación mucho más rápida que anteriormente. Sí, claro, es parte de la planificación familiar, obviamente sabemos que ahorita en los tiempos que estamos viviendo es importante tener conciencia de que tenemos que tener a lo mejor familias un poquito no tan grandes, ya cuando tenemos dos, tres, cuatro hijos, entonces tenemos que hacer conciencia que tenemos que hacer algo, sobre todo personas jóvenes que están en edad reproductiva y sabemos que obviamente el procedimiento en hombres es más fácil que en las mujeres y tenemos que estar conscientes de que ya tenemos que darle una mejor vida a nuestros hijos para tener una mejor integración familiar.